Manantial, hoy estamos acá en el Jardín Plaza, acá en la ciudad de Púcuta, estamos con nuestro héroe Tarzán, Tarzán, y estamos con sus hermanos, la loca esta que está acá, la llama Aries, y aquel otro chato se llama Tobis, y estos son unos amigos que andan por acá también paseando. Estamos acá, sacándolos un rato, ella es un poco imperativa como pueden ver, Aries salúdenos, felicita, felicita, Tobis venga, Tobis, hola Tarzán, Tarzáncito, salúdenos, salúdenos, saludos a todas sus fanaticadas, Bueno amigos, acá terminando de pasar una tarde, ya noche agradable con ellos, deseándoles que terminen de pasar un feliz fin de semana, recuerden que nos pueden visitar, somos un refugio, una fundación de puertas abiertas, pueden llamar o escribir a 314-220-5024. Bueno amigos, también recuerden que ellos necesitan que los saquen a pasear, a gastar esas energías acumuladas, también hay que sacar tiempo para las bendiciones, entonces toca. Bueno, chau a todos, Tarzán también se despide. ¡Gracias!